2011 el año, concéntrate, sin fallo, estén, andré y callo, porque viene un maxi de agrado, como, Madrid trae ofenda en concreto al comendas, maxi de 4 temas, gata la mierda más fresca en tus rejas, con tus orejas, es el 3, MADIN FATHER, soy BRS, apoyando el ROW, RECORD ROMA, EMTIO HANDER